Siento en el alma muchas ganas de llorar Pero no yo, porque tengo mucho orgullo Has destrozado este amor que fue tan tuyo Nomás por irte por el mundo aventurar Pero si no quieres, dale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo crees, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no tengo mucha confianza Pero algún día de mi amor te acordarás Y tu amigo, volverás arrepentida Con la esperanza que te cure en tu vida Sofrimiento que en tu alma tú traerás Pero si no quieres, dale más que no regreses Si es que no quieres saborear una venganza Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces Hablando claro, no tengo mucha confianza ¡Gracias!